Por más información, como les adelantábamos, últimamente se están multiplicando los casos de violencia contra mascotas. Lo último es esto, que le ocurrió a un gato al que le perforaron un ojo utilizando un filoso dardo. Lucio es el nombre de este pequeño felino, quien ya perdió la vista de un lado a causa de un dardo tipo flecha que le perforó el ojo. El caso de maltrato animal ocurrió en inmediaciones del colegio Carmen de Peña, en el barrio San Isidro de Capiatá. El propietario manifestó que llegó a su vivienda y una vecina le señaló que algo le pasó a su mascota. Se percató del hecho y rápidamente lo trasladó a la veterinaria más cercana. En el lugar, pudieron extraer el objeto punzante a través de un procedimiento quirúrgico. De igual manera, el gato aún está internado y se le realizará diversos estudios para verificar si queda con algunas secuelas. El dueño también señaló su preocupación por el hecho de violencia hacia los animales y busca identificar al causante para que se haga justicia. Y salí a revisar y ya estaba con la flecha, una flecha enorme, así que le atravesó el ojo y parte del cráneo de atrás, ¿verdad? Y ahí salimos, miramos y nos asustamos obviamente. Y lo primero que hicimos fue llamarle al veterinario, ¿verdad? Y por suerte el veterinario de una otra perrita, ¿verdad? Así que vino un ratito y la llevaron. Y después nos quedamos con la incertidumbre de qué iba a pasar y al rato ya nos avisaron que ya le sacaron la flecha, nos enviaron la foto. Antes, cuando ya le llevaron, ya el sello a las redes, ya para que se difunda, para que por lo menos sepamos quién fue o algo así, si alguien vio, ¿verdad? O sea, posiblemente fue algunos alumnos, una adaptadora, que es lo que estamos pensando todo, ¿verdad? Pero queremos llegar para saber, o sea, queremos saber quién fue. Una biografía para saber qué tal está el cráneo, si le tocó algún nervio, si se va a quedar alguna secuela.